¡Únete a la familia Kids Heart! Tofu, lo siento. Este año tampoco pudiste pasar las pruebas para entrar a la selección de fútbol. Prueba el próximo año. Pero entrenador, deme una oportunidad. Le prometo que daré lo mejor de mí. ¡Oh, Tofu! Apuesto a que el año que viene tampoco podrás pasar las selecciones. Joe, deja de ser malo. O tú tampoco entrarás. ¡Oh! Lo siento, entrenador. ¿Qué pasó? ¿Pasaste las selecciones? No, tía. Tampoco lo conseguí este año. Joe me dijo que nunca podré hacerlo. Deja que la gente hable. Nunca debes defraudar tu confianza escuchando todas las cosas negativas que te dice la gente. Me siento terrible, tía. Nunca puedo entrar. Me esforcé mucho este año. ¿Tofu? ¿Quieres escuchar una historia sobre dos ranas que se enfrentaron al mismo problema, pero lo abordaron de forma diferente? ¡Sí, por favor! Nunca dejes de creer. No hace mucho, un grupo de ranas vagaba por el bosque en busca de agua. Accidentalmente, dos ranas cayeron en un profundo pozo. Estaban aterrorizadas por lo que acababa de ocurrir. Las otras ranas se preocuparon por sus amigas. Pensaron que el pozo era demasiado profundo y que no podrían escapar de él. Por lo tanto, debían dejar de buscar una salida. ¡Nunca podrás salir del pozo! ¡Es demasiado profundo! Parece imposible, queridos amigos. ¿Qué hacemos ahora? Todas las ranas intentaban desanimar a las dos ranas, mientras intentaban saltar fuera del pozo. A pesar de todos sus esfuerzos, volvieron a caer en el pozo. ¡Oh, queridos amigos! ¡Tenían razón! ¡Nunca podremos salir del pozo! ¡Es inútil intentarlo! ¡Debemos seguir intentándolo! ¡Vamos, salta más alto! ¡Podemos hacerlo! ¡Moriré! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! Y mientras la rana desanimada decía estas palabras, murió en el acto. ¡Oh, no, amigo mío! ¡Te has rendido muy pronto! Y al morir la rana, todas las demás lloraron de pena. Sin embargo, la otra rana siguió intentándolo hasta que saltó tan alto que escapó del pozo. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡He logrado salir! Todas las demás ranas se quedaron estupefactas ante lo que pasó y se quedaron pasmadas. Para sorpresa de todos, la otra rana resultó ser sorda, por lo que no podía oír el desaliento que le lanzaban. Pensaba que sus amigos la estaban animando. La rana sorda demostró que la opinión de la gente sobre ti solo te afectará si crees en sus palabras en lugar de creer en ti mismo y tener confianza. ¡Hola! Perdí mi teléfono y no puedo contactar con mis padres. ¿Pueden ayudarme a hacer una llamada a casa? Sí, claro. Puedo llevarte con el gerente del teatro. Tendrá un teléfono. Gracias, señora. Tía, ¿qué estás haciendo? Nos perderemos el comienzo de la película. Ni siquiera conocemos a ese chico. Nunca se sabe lo importante que puede ser un vaso de leche, Tofu. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, tía? ¿Qué vaso de leche? Lo sabrás en un minuto. Vaso de leche Érase una vez, un niño que era muy pobre. Hacía pequeños trabajos para poder comprar su comida diaria e ir a la escuela. Un día, al salir del colegio, el niño tenía mucha hambre. Hoy no tengo dinero y no tengo trabajo hasta la noche. ¿Cómo voy a pasar el día? Quizá debería tomar un poco de agua para llenar el estómago. Así que el chico decidió pedir un vaso de agua en una de las casas del barrio. Llamó a la primera puerta. Una chica joven abrió la puerta. Tengo mucha sed. ¿Puedes darme un vaso de agua? Sí, espera un momento. La niña vio el estado del chico y comprendió lo hambriento que estaba. En lugar de un vaso con agua, le trajo un vaso de leche. El niño se sorprendió al ver la leche. No puedo aceptarlo. No tengo dinero para pagárselo. No pasa nada. No tienes que pagarme por esto. Oh, muchas gracias. El niño bebió el vaso de leche y se sintió mejor inmediatamente. Le dio las gracias y siguió su camino. Pasaron muchos años. Un día, la niña que ahora era una mujer cayó muy enferma. La llevaron al hospital. Las pruebas revelaron que padecía una rara enfermedad que requería muchos cuidados durante muchos meses. El Dr. Phillip fue asignado a su caso. No se preocupe. Cuidaremos de usted. Gracias, señor. Como había prometido, el Dr. Phillip cuidó muy bien de ella. La visitaba a diario. Se quedaba junto a su cama por las noches. Y se aseguró de que siempre estuviera cómoda. Tras seis meses de tratamiento intensivo en el hospital, la mujer por fin estaba bien y podía irse a su casa. Pero tenía una preocupación. Llamó a la enfermera a su habitación. Ahora estoy sana, pero estoy preocupada. Ya es hora de que pague la factura del hospital. Pero me temo que no tendré suficiente dinero para hacerlo. Oh, no tienes que preocuparte. Tu factura ya ha sido pagada. ¿Qué? ¿Por quién? Echa un vistazo. La chica se quedó atónita. La factura estaba cancelada. Y en grandes letras en negrita decía, pagado en su totalidad hace años con un vaso de leche. Estaba firmado por el Dr. Phillips. La chica no podía creer su suerte. El Dr. Phillips era el joven al que había ayudado muchos años atrás. Hoy se había convertido en su salvador y ayudante. Nunca se sabe cómo una buena acción puede convertirse en otra buena tofu. Así que nunca dudes en ayudar a los demás. Gracias, tía. Ahora lo recordaré siempre. Hola, señora. Permítame ayudarla. Gracias, jovencito. Eres muy amable. Llevo tanto tiempo intentando cruzar la carretera, pero nadie ha venido a ayudarme. Es un placer, señora. Toma. Esto es para ti. Has sido muy amable conmigo. ¡Oh! ¡Chocolates! Muchas gracias. Vaya, tofu. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo creciste para ser tan amable y cariñoso, ah? Me recuerdas a una historia preciosa. ¿En serio? ¡Nárramela, tía! ¡Por favor! La bondad es hermosa. Érase una vez un feroz león en una densa selva. Un día, cuando el león dormía bajo la fresca sombra de un árbol, un ratón corrió arriba y abajo sobre el león, jugueteando, pensando que el rey de la selva estaba sumido en un profundo sueño. ¡Wiii! El rey está dormido. Puedo hacer lo que quiera. ¡Ja, ja! ¡Rar! Ven aquí, pequeñín. Te voy a devorar. ¡Oh, no! Por favor, déjeme, señor. Le prometo que algún día le ayudaré por su amabilidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres demasiado pequeño para ser de ayuda! ¡Vete de aquí! El ratón chilla horrorizado y huye. Un día, el ratón se paseaba arriba y abajo buscando comida, cuando oyó al león pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Estos humanos crueles están aquí para llevarme! ¡Oh, señor! ¡Lo encontré! ¡Tenga paciencia! ¡Estoy aquí para ayudarle! El ratón mordisquea rápidamente la red y libera al león. El león se lanza feliz a la selva. A partir de ese día, el león y el ratón se convierten en los mejores amigos. Gracias, amigo mío. Lamento haberte agarrado el otro día. Has sido muy amable conmigo. Se lo dije, señor. Yo le devolveré su amabilidad algún día. Se dice que cuando muestras amabilidad a los demás, llega un día en el que recoges la recompensa por ello más tarde. ¡Tía, esta planta se ve hermosa! ¿Cómo se llama? Es un lirio de la paz. Florece en hermosas flores blancas. ¡Vaya! ¿Podemos comprarla? Por supuesto, Tofu. Podemos comprarlo. Ahora vamos a casa. Creo que ya hemos comprado suficientes plantas. Esto es divertido. Estoy disfrutando con esto. Estas plantas son preciosas. Sí, se ven increíbles. Pero, Tofu, ¿sabías que necesitamos alimentar a estas plantas como nos alimentamos a nosotros mismos con comida y agua para crecer y mantenernos sanos? ¿Cómo podemos alimentar a las plantas, tía? Igual que necesitamos comida y agua para crecer, las plantas también la necesitan para sobrevivir. Debemos regarlas regularmente y mantenerlas expuestas a la luz solar. Pero recuerda, demasiada agua y exposición al sol también pueden matar a las plantas. Está bien, tía. Lo tendré en cuenta. Pero, ¿puedes explicarme mejor cómo cuidar las plantas? Claro, Tofu. Te contaré una historia. Cuidando a las plantas. Érase una vez, dos vecinos a los que les gustaban mucho las plantas. Uno de ellos regaba sus plantas con regularidad y el otro no. Vaya, la brisa es muy rápida. ¡Me encanta! ¡Oh, Dios, no! ¡Tengo miedo de romperme los tallos! ¡Me siento tan débil y hambrienta! ¿Por qué tienes hambre? ¿Tu dueño no te da de comer? ¡Me temo que no! ¡Siento que podría derrumbarme muy pronto! ¡Sí! ¡Me encanta el sol cálido! ¡Tienes mucha suerte de tener un dueño que te cuida! ¡Mírame! ¡Temo que no voy a vivir mucho tiempo! ¡Mi dueño no me cuida! La planta enferma se marchita día a día, mientras que la planta sana florece hasta convertirse en un hermoso arbusto. El dueño de la planta feliz la riega regularmente, la deja al sol y también la limpia. En cambio, el dueño de la planta marchita la descuida y se olvida de alimentarla. Por lo tanto, muere. ¡Tía, eso es muy triste! ¿Debe haber tanta gente que se olvida de cuidar las plantas en una vida tan ajetreada? ¡Tienes razón, Tofu! Las plantas nos ayudan a sobrevivir y somos nosotros los que no las cuidamos. Yo temo que llegue un día en donde no haya vegetación alrededor. Y es importante que no solo riegues las plantas de tu jardín, sino también las de los lugares públicos donde puedas sentir que las plantas estén descuidadas. Sí, tía, me ocuparé de eso. A partir de mañana, regaré las plantas todos los días. Nunca digas una mentira. Aquí está mi pintura de uñas roja favorita. Esta irá perfecta con mi outfit. Me ducharé primero y me prepararé. ¡Guau! Este color es tan hermoso. Voy a pintar una manzana hoy con esto. Mis amigos se alegrarán mucho de ver mi cuadro. Estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo extraviar mi pintura de uñas favorita? ¿Tofu? ¿Has visto mi pintura de uñas roja? No la encuentro. La guardé en mi cama. No. ¿De qué hablas? Estaba en la sala completando mi tarea de arte. No tengo ni idea de tu pintura de uñas. Ya que me mintió, le daré una lección. ¿Dónde está mi cuadro? ¿Cómo se lo enseñaré a mis amigos y profesores? Tal vez Dios me castigó por robar la pintura de uñas de tía. Pobre Tofu. No sabía que mintió y me lastimó por su alegría. ¿Puedo entrar? Quiero darte algo. Sí, por favor. Pasa. ¿Qué es? Lo siento. Tomé tu pintura de uñas mientras estabas en la ducha. La verdad es que el color me pareció muy bonito. Y quería pintar una manzana roja para mis deberes con eso. Lo supe cuando vi la pintura de uñas roja en el salón. Me quedé callada porque quería que te dieras cuenta de tu error y por eso te quité el cuadro. Me alegra que entiendas que me rompió el corazón, ya que era mi pintura de uñas favorita. Si alguna vez quieres pedir prestado algo a alguien, siempre debes pedir permiso primero. Así son los buenos modales. Siempre dirás, ¿me prestas tus cosas, por favor? Si la persona dice que sí, puedes tomarlas. Comprendí mi error cuando mi cuadro desapareció. Siempre pediré permiso, tía, antes de pedir prestado nada a nadie. Por favor, perdóname. Está bien, Tofu. Eres un buen chico. Y entiendes las cosas rápido. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!